Mi corazoncito está de luto por tu amor Aprendí dos velitas y te escribí una canción Es un poco necio y se llena de complejos Pero sé que tu dueño mira que imaginación No le digas a nadie lo mucho que te quiero Estoy planeando un secuestro para robarme tu amor Mis estrategias no marchan y crece la imaginación Vivo en un mundo ficticio con solo compromiso Confisarte y darte toda mi atención Contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana y yo el rey que tanto amaba Si el ejemplo es ficción Pero el hídrico fue mi amor Y ahora por un segundo me ahogo en los mares de la realidad Y por un segundo acepto mi derrota Te perdí de verdad Y por un segundo enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y esta bachata se baila hasta las 15 Bachata pa' bailar, bachata pa' gustar